Lo triste es que da igual, o sea, como los medios mayoritariamente... ¿Pero por qué da igual? Pues porque mayoritariamente los medios en este país están en manos de la izquierda, y entonces estos días lo que oyes es que esto se hizo para que hubiera paz social, para que las empresas no cerraran, y te lo dicen, pero así, o sea, y tú le dices, pero ¿tú te crees que yo acabo de nacer o soy idiota o de qué vas? No, 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 a mí no me pongas, es etiquetas, digo, no, no, si te estás etiquetando tú solo, ¿no? Entonces, el jueves, la señora expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que en 48 horas no había aparecido, aparece en la sexta, o sea, no dando una rueda de prensa, no hablándole a las andaluces, no sintiéndose avergonzada, pidiendo perdón, no, en la sexta, diciendo que ella no tenía nada que ver, que es que ella, bueno, poco menos que ella había caído del planeta Marte y se había encontrado con este tinglao, cuando ella le ocultó papeles, no había forma de que le diera papeles a la señora Alaya, cuando puso a caldo a la jueza Alaya, cuando no hicieron ni caso a los informes de la intervención, cuando ahora, como te he oído que has contado muy bien, resulta que ahora hay problemas para poder conseguir que toda esta gente, empresas, amigos, amiguetes, no sé qué, devuelvan el dinero, que es la premisa fundamental de la ley que aprobó Rajoy, que es, oiga, usted, además de la condena, usted tiene que devolver el dinero, ¿no? Porque aquí la tesis es que estos tíos no se llevaron dinero a casa, digo, un momento, si el PSOE no hubiera repartido todo ese dinero durante tantos años, hubieran ganado las elecciones, hubieran tenido el sueldo que tienen, las prebendas que tienen, las hijos de Chávez hubieran tenido 10 millones de euros de crédito, claro, o sea, es que eso es llevárselo, te quiero decir, que es que ahora estamos matizando aquí que si malversar no es...